¡Muy buenas chavales! ¡Seguérmelo! Y estamos en Rainbow's Edge Amigos, tenemos novedades acerca del nuevo sistema de Battle Pass Yo lo he llamado Battle Pass 2.0 o Battle Pass 2.0 evolucionado ¿El por qué? Porque como tal el Battle Pass que hemos tenido hasta ahora va a desaparecer ¿Vale? O sea, eso de empezar a jugar a nivel 1 te dan el personaje Y a nivel 100 te dan la mejor skin, bla bla bla, eso desaparece ¿Vale? Como tal, sí, te van a seguir dando el nuevo personaje en los primeros niveles Pero si a ti, por ejemplo, te gustaba una skin que estaba en el nivel 90 No hace falta que llegues hasta el nivel 90, ¿vale? Un nuevo sistema, cuando estaréis viendo el mismo de fondo, va a ser como una especie de laberinto Como una especie de caminitos, ¿vale? En este caso tú vas a poder elegir por dónde vas a querer ir Y si quieres volver atrás, porque, oye, vale, ya he conseguido esta skin Pues bien, ahora quiero volver atrás, puedes hacerlo perfectamente ¿Vale? Al final este Battle Pass 2.0 evolucionado, como yo le digo Es un Battle Pass hecho por y para la gente que juega menos Y que, oye, quiere tener algo lo más rápido posible Por lo que, sí, está hecho también para que puedas conseguir absolutamente todo igualmente ¿Vale? Como veis, también hay una especie de barricadas por el camino Y estas barricadas son para coger atajos, ¿vale? Pones una carga de... una plancha, una carga de demolición como tal Y listo Lo que no me explicaron muy bien es cómo se consiguen esas cargas de demolición Esas planchas, la verdad, no lo sé O sea, intenté comunicar o decírselo un par de veces y no me entendieron La verdad, no sé si es que te acercas y sin más ya lo tienes y rompes O hay que hacer algo Pero bueno, en este caso va a ir por tokens todo esto, ¿vale? Va a ir a nivel de... va jugando, te van dando tokens Estaban dando como chapitas, ¿vale? Que tienes 20 chapas, pues de boqueas 20 caminos, ¿vale? Y por eso 20 caminos te vas por donde te dé la gana Pero solamente, está bien, la verdad Es un cambio que... igual que otros que hemos tenido hace temporada Es un cambio que no se pidió como tal o eso, creo Pero sí que es cierto que ayuda a favorecer a que jugadores que jueguen menos y tal Pues consigan lo que quieren mucho antes, ¿vale? Por ejemplo, en esta última temporada hemos tenido, creo que ha sido Esta skin bundle de smoke Donde se le vería su cara por primera vez Y estaba en el nivel 60 y pico Hostias, ¿por qué tienes que jugar hasta el nivel 60 y pico si solo quiero esa skin? Pues ahora vas a poder hacer el recorrido más corto Y luego vas a poder volver para atrás Vas a hacer lo que te dé la gana, ¿vale? Eso es la verdad que la gente está muy, muy bien Perdón, me acabo de desayunar hace un ratito Pero bueno, quería comentar todo esto, ¿vale? Ya que esto, por ejemplo, lo sé Pero estoy grabando muchos días antes de que se haya publicado oficialmente En fin En este caso estoy publicándolo ahora porque Amigos, porque hay mucho contenido que mostrar Y además lo he tenido todo paso a paso y parte por parte Porque creo que funciona mucho mejor Porque, en fin, joder Aunque no os pregunto a mí veces, caramelo, cuando viene el cross-progression Cross-play, cuando he hecho 7 vídeos sobre ellos Pero bueno Amigos, sin más, ¿vale? ¿Qué os parece este nuevo Battle Pass 2.0 evolucionado? A mí personalmente, lo he dicho, me gusta bastante más Se va a completar exactamente igual Si juegas mucho, pues perfecto Si juegas poco, pues mejor La verdad, porque te va a funcionar mucho mejor El poder conseguir las skins, los bundles Y las cosas que a ti más te gusten En fin Amigos, bueno Lo he dicho ya, ¿vale? Pero vas a poder conseguir igualmente todo el contenido de este Battle Pass, ¿vale? Pese a que vayas haciendo unos caminitos Podrías ir para atrás, amigos, sin más Un placer en el siguiente vídeo que más sea mejor Adiós Obviamente apoyen los vídeos Suscríbanse Bye ¿Cómo? ¿Que aún sigues por aquí? No te preocupes, lo entiendo ¿Quieres seguir viendo más vídeos míos? Lo entiendo, no te preocupes Mira, por aquí te dejo una lista de reproducción Para que veas ahí todo lo que te dé la gana de mi canal Y por el otro lado No te preocupes El último vídeo subido en mi canal Sí, sí, sí Como te lo digo Venga, ahora sí que sí Hasta luego, ¿eh? Pero dale Que te veo Te veo Te veo Gracias.